Hola amigos, hoy vamos a hablar de dos consolas de dos marcas diferentes, uno es de Nintendo y la otra es de la Sony. Una se llamará la Wii U y la otra PS Vita. Empezamos hablando con el procesador. El procesador de la Wii U es de tres núcleos de 1,24 GHz. El de la PS Vita es un procesador de cuatro núcleos de 0,8 GHz. La memoria RAM de la Wii U es de 2 GB y el de la PS Vita es de 0,5 GB. En el tema de lo que es, cuál es más fino de los dos, se puede ver que el más fino es la PS Vita. Luego podemos ver que la batería, la de la Wii U es de 1,5 GB, 2,5 mAh. Y el de la PS Vita es de 2,210 mAh. O sea, tiene más batería la PS Vita. La que pesa más es la Wii U. La Wii U lo que tiene es que se puede conectar al televisor y entonces, pues, podemos jugar a través del Wi-Fi del mando, desde el mando y jugando en el televisor, digamos, ¿no? Tiene esa posibilidad. En la PS Vita no puedes jugar en la tele, en el televisor. Las dos tienen Wi-Fi. Las dos tienen toma de auricular. En la toma de auricular, en la Wii U, está en la parte superior izquierda. Y el de la PS Vita está en la parte inferior, en un lateral. Los dos tienen bluetooth y los dos tienen dos joystick. Lo que pasa es que en la Wii U tiene dos joystick situados en la parte de arriba, por encima de los botones. Y en la PS Vita los joystick están en la parte de abajo, de abajo, debajo de los botones. En los dos, las dos consolas tienen sensores de movimiento, con lo cual habrá juegos en los que tendremos que manejar sobre y jugar sobre lo que es el movimiento de lo que es la consola, ¿vale? La pantalla, el tamaño de la pantalla en la Wii U es una pantalla de 6,2 pulgadas. Y el de la PS Vita es de 5 pulgadas. La Wii U tiene la pantalla un poco más grande. La resolución en la Wii U, la resolución de la pantalla es de 1280 x 720 píxeles. Y el de la PS Vita es de 960 x 544 píxeles. Igualmente, al ser la pantalla un poco más pequeña, pues no se nota la diferencia en eso. En densidad de píxeles, la Wii U es de 158 y el de la PS Vita es de 221 píxeles. Bueno, en 221 de densidad. Y entonces, pues, ahí gana la PS Vita, en densidad de píxeles. Los dos tienen altavoces estéreo. En la Wii U están en la parte inferior frontal de la consola y en la PS Vita se encuentran en la parte inferior a los lados de la consola, en la parte frontal. Luego, pantallas. Si hablamos de pantallas, la Wii U podría decirse que tiene como dos pantallas, ¿no? Una que es la que tenemos en el mando y la otra sería la que tuviéramos, digamos, a través del televisor. Es una posibilidad. En la PS Vita tiene una pantalla, que es esta, táctil, igual que esta, la de la Wii U es táctil también. Y aparte de la pantalla táctil, también tiene táctil toda esta zona de aquí. De la parte posterior de la consola, todo esto es táctil. Y entonces hay juegos en los que nos pedirán jugar a través de la zona táctil de atrás. Y luego, la Wii U también tiene que se puede conectar diferentes mandos de la marca Nintendo, como pueden ser los de los Joy-Con de la Wii o mandos de la propia Wii U. Y luego, pues, ya podemos referirnos a temas estéticos de las consolas, que podría ser, por ejemplo, el botón Home, que está situado en la Wii U, en la parte central inferior de la consola, en el frontal, y en la PS Vita está a un lado, en la parte frontal de la consola, a un lado, en la parte inferior. Cámaras, podemos decir que las dos tienen cámara frontal, en la Wii U está en la zona central, en la pantalla superior, y en la PS Vita está en la parte superior, y en la PS Vita está en la parte derecha, situado entre los botones triángulo y cuadrado. La Wii U no tiene cámara trasera, la PS Vita sí tiene cámara trasera, está situado en la parte central superior. En tema ergonomía, a la hora del agarre, en eso va a salir ganando lo que es la Wii U, porque tiene unas formas, en la parte posterior de la consola, que sirve para agarrar mejor la consola y sea más cómodo, a la hora de manejar los botones. Está muy bien situado. En la PS Vita, tiene unas pequeñas hendiduras en los laterales, pero son mínimas, e igualmente es muy cómoda de jugar, aunque siempre sea más cómoda la Wii U. Luego, lo que es el botón de encendido y apagado de cada consola, pues nos encontramos en el mando de la Wii U, que está en la parte frontal, abajo, a un lado, y en la PS Vita está en la parte alta de la consola, a un lado, a la izquierda. El control de volumen nos lo encontramos en un lateral, en la parte superior de la consola, y en la Wii U lo encontramos también en la parte superior de la consola, en un lateral. Sería este de aquí. La alimentación en la Wii U, por ejemplo, donde se alimenta, sería en un lateral, en la parte superior de la consola. En la PS Vita, es en la parte más baja de la consola, en el centro. Y más o menos, estas son las diferencias que hay entre las dos consolas. Luego, pues ya podemos decir que las medidas saltan bastante a la vista, que la Wii U es bastante más grande, y luego, pues, en el tema juegos, la PS Vita tiene menos juegos porque se abandonó muy rápidamente. Esta consola se dejó de lado. Se enfocaron más en su hermano mayor y la dejaron bastante abandonada. Igualmente, los juegos que sacaron para la PS Vita eran muy buenos. Podemos ver juegos como puede ser el Uncharted, el God Heater, el 1 y el 2, que el 2 está en la Switch, si no me equivoco. Soul Sacrifice, que no es tan conocido que es un buen juego, Ratchet & Clack, juegos de Spider-Man, juegos de Resident Evil, este es el de Revelation 2, que también está en la Switch, juegos de Ninja Gaiden, juegos de Odin y Muramasa, que son juegos de 2D muy buenos, Assassin's Creed 3, que también está en la Switch, juegos de disparos como el de Killzone o Resistance, que son muy buenos, juegos de One Piece, juegos de lucha, los encontramos con bastantes, ahí están los de Blast Blue, los de Dragon Ball Z, Injustice, Street Fighter vs. Tekken, Mortal Kombat, Death of the Leaf 5, Ultimate Marvel Capcom 3, J-Star Victories, PlayStation All Stars, de Lego hay bastantes también, están los de Batman, los de Star Wars, Ninjago, los de Marvel, de carreras, hay unos cuantos, que no hay muchos de carreras, pero los que hay son muy buenos, el que más destaca, o destacaría yo, sería el YP-Out, 2048, técnicamente es impecable, el Race Racer, Net for Speed Most Wanted, y Sonic Transformers, de plataformas, nos podemos encontrar, a uno muy conocido, como el Little Big Planet, está también el Stranger of Prats, que también está en la Switch, al igual que estos de Lego, también está en la Switch, están los Toe Kidden, el 1 y el 2, que son muy buenos, los Rayman, el Legend y el Origins, que son muy buenos también, y uno de ellos está en la Switch, Gravity Rush, este es un juego que se juega, con el movimiento de la consola, es muy bueno, muy original, un juego de Batman, el Origins Black Age, un juego de tenis, como el Virtua Tennis 4, también está en la Atelier, también está Freedom Wars, y bueno, estos son los juegos más a destacar, pero ya os digo, no tiene tanta cantidad de juegos, como podía tener la Wii U, la abandonaron muy pronto, y entonces pues, pues esto es lo que, lo que quedó de ella, luego, en lo que es el tema de juegos, en la Wii U, pues, aunque técnicamente, no sean tan, bueno, sí, son muy buenos, porque voy a decir que no, son muy buenos también, por ejemplo, tiene títulos, muy conocidos, está en el For Speed, Most Wanted, este no sé si está en la, en la PS Vita, en el Carreras, a ver, voy a mirar, aquí no es, perdón, a ver si lo veo, carreras aquí, Most Wanted, sí, pues es el mismo juego, pues está este juego también, y luego también está, pues, el Star Force 0, el Rayman Legends, que también está en la PS Vita, y también está en la Switch, y también está en la Switch, Pikmin 3, Assassin's Creed 4, Assassin's Creed 3, que también está en la PS Vita, y también en la Switch, Monster Hunter 3, que también está en la Switch, juegos de Spider-Man, Watch the Dog, es un juego bastante, bastante impresionante a nivel técnico, Xenoblade Chronicles 10, este es el Xenoblade, que menos me ha gustado, de las otras, sagas de Nintendo, me ha gustado más el de la Wii, y el de la Switch, o el de la 3DS, que este, juegos de Ben 10, de One Piece, de Dark Seeders, Bayonetta 1 y 2, que también están en la Switch, igual que los de Dark Seeders, también está en la Switch, también está en la Switch, el One Piece Unlimited World Red, hasta mirando, ah vale, sí, lo hemos hablado, Ninja Gaiden 3, que en la PS Vita, estaba el 1 y el 2, vale, Transformers, Trine 2, que también está en la Switch, Deus Ex, este, si no lo han sacado ya, estarán a punto de sacarlo, en la Switch también, Resident Evil Revelations, que también está en la Switch, Project Zero, está en muchas consolas, Splatoon, que también está en la Switch, que es la misma versión, pero con todos los extras, y DCLs, Zombie U, muy conocido en esta consola, y Adopt Duty, Pokken Tournament, que es el mismo que está en la Switch, lo que pasa es que allí le han puesto, le ha cambiado un poquito el nombre, y luego le han añadido todos los DLCs y los extras, Mal Vengadores, un juego muy bueno para jugar en el mando, Tekken Tournament, Tekken Tag Tournament 2, Injustice, Super Smash Bros, juegos de Batman, juegos de Lego, como pueden ser los de Batman, los de Marvel, también otro juego de Lego sería el Star Wars, el Donkey Kong Country y Tropical Freeze, que creo que está también en la Switch, en la 3DS seguro que está, y en la Switch, me parece que está, pero mejorado, muchos juegos de baile, que también hay algunos cuantos que están en la Switch, de Zelda, muy buenos todos los que hay, The Legend of Zelda, The Wind Waker, el The Legend of Zelda, Pedazos The Wild, este es el mejor Zelda que han hecho, en la historia, y está también en la Switch, The Legend of Zelda Twilight Princess, Hyrule Warriors, este también está en la Switch, y también en la 3DS, Sonic All-Star Racing Transformers, este también está en la Switch, creo que también está, bueno, muchos de Sonic, que en lo que es en esta consola, son buenísimos, hay muchísimos de Mario, Mario Kart 8, que luego sacaron el Deluxe, para la Switch, que es el mismo, pero con mayor resolución, y todos los extras, y de DBCs, Mario Tennis, Capitán Toad, el Super Mario Market, que también han sacado una versión para Switch, Mario Party, Mario vs Donkey Kong, Yoshi, Super Mario Bros. U, New Super Mario Luigi's U, Super Luigi's U, perdón, Super Mario 3D World, Mario y Sony, en los Juegos Olímpicos de Invierno, nuevo Super Mario Bros. U, NES Remis, NES Remis 2, que son unos juegos, que son estilo Mario Maker, que os van proponiendo retos, y a medida que vais superando esos retos, pues os van desbloqueando niveles y objetos. Luego también lo que tiene la Wii U, es que podéis jugar también a juegos de la Wii, original, como puede ser Metroid, el Metroid Trilogy, el Metroid Otter M, que es muy parecido al Metroid Clásico, pero muy mejorado, Xenopo y Nishemen, Resident Evil 4, que está en todas las consolas, incluido la Switch, Punch Out, Zagwik, Pandora Tower, Tenyan Zelda, Skivar Sword, Xenoblade Chronicles, Kronikers, este es uno de los mejores, que han sacado de Xenoblade, Donkey Kong Country Returns, Kirby's, también varios Kirby's, Pikmin 1 y 2, Super Mario Galaxy, el 1 y el 2, Mario Land, nuevo Super Mario Bros. Wii, Super Paper Mario, Mario Sports Mix. Luego, aparte de poder jugar también a los juegos de Wii, también podemos jugar a juegos de Nintendo, los más clásicos, han puesto en esta consola, por ejemplo, puede ser los Super Mario Bros., en todas las versiones, algún juego de Mario y Yoshi, varios juegos de Mega Man, Donkey Kong Jr., Kirby's, Metroid, Ghosts and Goblins, Castlevania 3, Duke Hunt, que este tiene la peculiaridad de que se puede jugar a través de los Joy-Con de de la Wii y usarlo a modo de pistola. Y entonces, pues, es bastante original, ¿no? Porque en la NES original era con una pistola que te tenías que comprar o te venía con el juego. Solo Mosquey, un juego muy divertido, Pan Land, Kitty Karus, Gradius, Galaga. Luego, aparte de la NES, también podemos jugar a juegos de Super Nintendo muy clásicos, como pueden ser los de Mario, ¿no? El Super Mario World, Super Mario RPG, Super Mario Kart, el primero de los Karts que hubo y el mejor, el Donkey Kong, el Donkey Kong, los tres, Donkey Kong Country, varios juegos de Street Fighter 2, y luego varios juegos de Final Feet, también están los de Super Ghosts and Ghosts, varias versiones, los de Contra, Super Contra y Contra 3, Castlevania, no podía faltar, Super Metroid, Kirby's, Kirby's, Pac-Man 2, Axel Eye, y luego aparte, también se podía jugar también a la Game Boy Advance, Bueno, haré un poco más, pero en una consola anónima, ¿no? ¿Cómo es esta? Estaban los, bueno, han puesto los juegos clásicos, ¿no? De Nintendo, como pueden ser los de Mario, Super Mario Advance, también está el Mario y Luigi Super Star Saga, Party Advance, Wario Land 4, Game & Watch, esto para los que les gustan este tipo de juegos, pues, tienes que saber que que se sacó para la Game Boy Advance unos cartuchos con los juegos que sacaron en aquella época y que incluso hay versiones mejoradas en ese mismo cartucho. Mario Power Tennis, Mario vs Donkey Kong, Mario Kart, Super Circuit, Super Mario Kart, o sea, han puesto muchos de Mario, Donkey Kong, Metroid, estas versiones de Metroid son muy, muy, muy buenas, Mega Man X, Mega Man Zero, Mega Man Ambas, Clonoa, Castlevania, las tres versiones eran muy buenas, de Castlevania, Kirby's, Raiman, Contra, Pokémon Pinball, Twinbee, Super Ghosts or Ghost, Drill Zone Dozer, y bueno, esto es el amplio surtido que nos ofrece esta consola para jugar, aparte de muchos más, pero bueno, estos son los más, los que más destacaría de esta consola y ya os digo, tiene muchísimo más juegos que no la PS Vita, la PS Vita, por desgracia, la abandonaron demasiado pronto, le tendrían que haber dado la oportunidad, espero os haya gustado el vídeo, hasta la próxima. Hola amigos, vamos a hacer una comparación de dos juegos que tienen en común entre estas dos consolas, los Vengadores, bueno, Lego Vengadores, vamos a hacer la prueba, a ver qué diferencias hay, aquí ya me dice si quiero empezar nueva partida, bienvenida a Marvel, Vengadores, bueno, imagino que sí, que es esto, vale, aquí también ya me pone nueva partida, pondré nueva partida en los dos, ya a ver qué es lo que sucede, vale, aquí ya me dice si tal, pues yo digo, nueva partida, otra vez, ya se ha guardado la partida, pongo que sí, vale, aquí ya ha empezado, se ve que empieza ya un poco diferente, pero bueno, ya parece que continúan los dos más o menos igual, la parte del centro de Loki debe de estar aquí, es lo que podría montar esta defensa si ve, la pantalla de la PS Vita es mucho mejor, porque es una pantalla OLED, y entonces se ve muy bien, vale, ya estamos metidos dentro del juego, en la Wii U, en la otra también, ya se ve una diferencia bastante grande en cuanto a texturas y todo esto, en la Wii U tiene texturas fotorrealistas, se podría decir, y en la PS Vita no, en la PS Vita es más tipo dibujo animador, el personaje del Capitán América se ve bastante de cerca y aquí manejamos y aquí manejamos al con, ¿no? pues, y nada, aquí los personajes, aunque se ven más pequeños, se ve mucho más detallado el juego, ¿veis? todo mucho más, con texturas mucho más ricas, se nota bastante la vibración del mando, que creo que, creo que la PS Vita no tiene vibración, tiene sensores pero no tiene vibración, y nada, bastante, está bastante bien este juego, muy bien hecho, con imágenes bastante realistas, y en la PS Vita se ve más, ¿veis? más tipo dibujo animado, para reflejarlo, vale, ya se viene con las instrucciones, vale, te ponía a acercar al personaje porque estaba en modo en modo tutorial, ¿vale? ¿veis las texturas de las rocas que es más, no es nada realista, digamos, se juega perfectamente pero no es realista, el personaje de Capitán América, pues, sí parece un muñeco, ¿no? de estos de Lego tiene sus reflejos, sus sombras, eso está bastante bien hecho, ¿veis las plantas como están representadas? de una manera no muy realista, ahora miraremos a ver si podemos ver una planta en la PS, digo, en la Wii U, pero bueno, ya de lejos ya se ve que es bastante más realista, ¿no? aquí imagino que tengo que matar a todos o algo, ¿no? ya veis que hay diferencia, y ya veis que hay diferencia, de un juego a otro, espero os haya gustado el vídeo, hasta pronto.